Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar nuestro tercer módulo, que es el módulo sobre ruido. Entonces, vamos a empezar a ver ruido y variaciones en sistemas continuos, pero para ello quiero empezar con una muy breve recapitulación de lo que hemos estado viendo en los modelos de ecuaciones diferenciales deterministas. Entonces, es decir, el módulo 2. Entonces, el último tema que vimos y que vieron sobre todo con Eliezer, utilizando una app que desarrolló Juan Manuel y algunos otros trozos de código, es este concepto de optimización paramétrica. Y la razón por la cual quiero empezar con esto es porque, si se fijan, una de las grandes diferencias entre los modelos booleanos y los modelos con ecuaciones diferenciales es que en ecuaciones diferenciales tenemos la posibilidad de explorar la dependencia de parámetros. Entonces, para eso, seguramente les pasó esto en su examen, que a la hora de, por ejemplo, hacer una integración numérica, pues la primera pregunta es, bueno, pues qué valor de parámetro utilizamos, o de vector de parámetro utilizamos, y qué sucede si hacemos una variación de ese valor. O sea, si en vez de decir que mi K es 1, digo K es 10, o qué pasa si es 1000, o qué pasa si es .00007. Entonces, justamente esas consideraciones, el primer punto es encontrar un conjunto razonable de valores paramétricos, y esto normalmente se hace con una optimización paramétrica. Entonces, esto ya lo vieron, solamente quiero recapitular muy rápido, que lo que se hace en la optimización paramétrica es minimizar una función de costo, o dicho de otra manera, minimizar la distancia o el error entre mis datos experimentales en todos los tiempos, donde tengamos mediciones, y las predicciones o el comportamiento del modelo dado cierto conjunto de parámetros. Entonces, esta función de costo, pues es el error medio cuadrado, y entonces lo que buscamos cuando hacemos optimizaciones paramétricas, al menos de las tradicionales, es minimizar esta función de costo sobre el valor de los parámetros. Es decir, explorar el espacio de parámetros, que si se acuerdan, desde un inicio hablamos que el espacio de parámetros puede equipararse con el espacio de fenotipos, ¿correcto? Entonces, exploramos el espacio de variantes paramétricas, o si quieren fenotípicas, tal que nuestro modelo matemático se parezca lo más posible a los datos experimentales que tenemos. Y para eso se utilizan algoritmos de optimización. Normalmente, bueno, lo deseable es utilizar algoritmos que se llaman globales, que básicamente lo que hacen es evitar que nos queremos atrapados en un mínimo local. ¿Qué nos referimos con esto? Que, pues quizás hay, acuérdense, bueno, otra vez voy a apelar a su imaginación, porque no tengo para dibujar aquí. No, no tengo. Entonces, imagínense que... Imagínense que... Que esta función de costo, pues es un polinomio, bueno, que depende de valores de parámetros, que tiene varios mínimos, como si fuera, por ejemplo, un polinomio de grado 3, ¿no? Bueno, no, de grado 5, perdón. Uno, no sé, que tenga al menos dos mínimos. Entonces, uno de estos valores mínimos, pues va a ser más mínimo que el otro. Ese se llama mínimo global. Entonces, si queremos encontrar el mejor, mejor, mejor conjunto de parámetros, necesitamos utilizar algoritmos globales. Entonces, pues esto es igual, sobrepasa un poco este curso. Lo único que quiero que se queden por lo pronto es la intuición de que queremos minimizar las funciones de costo, y para eso es preferible utilizar algoritmos globales, aunque computacionalmente son, o pueden ser, bastante más costosos. En el ejemplo que nosotros utilicen, que ustedes han, me parece, explorado con Grinds, con la función Fit, de hecho, si le puede decir qué tipo de algoritmo utilizar, el estándar, me parece, que es este de Needler Mint, que es un algoritmo que es local. Entonces, pues bueno, igual más adelante, si quieren profundizar en estos temas, pues pueden profundizar tanto como ustedes quieran en este tema de optimización y de selección de algoritmos. Por lo pronto, solamente mencionar que, por ejemplo, en nuestro modelo de red de ejemplos, supongamos que tenemos datos experimentales que lo que miden es a nuestro heterómero, que correspondería a la cantidad de X unido a Y. Un ejemplo de esto podría ser, supongamos que X es un factor de transcripción, por ejemplo, es más 1, y Y es un sitio de unión a ese factor de transcripción y entonces cuando se asocian se genera un elemento, bueno, un complejo proteína-ADN que es posible detectar por medio de técnicas como chip, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede detectar la dinámica de la generación de este heterómero en el tiempo y estos números o estos valores, perdón, se pueden utilizar para deducir cuáles son los parámetros que dan lugar a esta dinámica. Entonces, así como ya lo vieron, pues para ello otra vez tenemos que dar nuestro modelo matemático, un primer estimado de un vector de parámetros, condiciones iniciales, y luego le tenemos, y me parece que, bueno, esto es importantísimo, si no tenemos datos no se puede hacer una optimización paramétrica, punto final. Entonces, le damos los datos, entonces le decimos, bueno, pues a los tiempos, cero, uno y tres horas, la variable de estado XY está en estas concentraciones y quiero que, dada esta información, me digas cuáles son los parámetros óptimos, cada dimerización y la cantidad total de ADN que hay. y para eso utiliza el método, en este caso, este algoritmo local. Y lo que obtenemos al hacer esto, son curvas que minimizan el error entre el modelo y los datos experimentales. Aquí los datos experimentales, de hecho, los puse tan gorditos que ni siquiera se nota la diferencia entre la línea y los datos experimentales. El error aquí es muy, muy pequeño, es del orden de 10 a la menos 14. Entonces, pues sí, eso efectivamente es un valor muy, muy, muy pequeño, un error muy pequeño y pues nos damos por bien servidos, ¿no? Esto es nada más un ejemplo de juguete para recapitular muy brevemente la importancia de ser optimización paramétrica para tener un conjunto razonable de valores de parámetros que podamos ahora tomar como valores nominales. Entonces, hay muchas razones por las cuales quisiéramos hacer optimización paramétrica. Una parte importante es que podemos ver, por ejemplo, si nuestro modelo matemático, y quizás Elías les habló un poco de esto, si nuestro modelo matemático es razonable, o sea, se explica bien los datos experimentales, o si le falta hacerle alguna modificación. Entonces, si ustedes en su modelo de opuntia con herbivoría y demás, le hubieran metido ciertos datos experimentales, por ejemplo, no sé, de Tlaxcala o lo que sea, voy a pasar a otro cuarto porque me da miedo que se acabe el internet, y hubieran intentado ajustar su modelo matemático y encontraran que no ajusta, eso quizás les hablaría de que el modelo no explica lo suficientemente bien los datos experimentales y que hay que modificar el modelo. Esto es a lo que nos referimos con evaluar qué tan plausible es un modelo dada la evidencia empírica. Pero bueno, en resumen, pues lo que hacemos con optimización paramétrica, o sea, supongamos que ya tenemos un modelo que ajusta suficientemente bien a los datos experimentales, entonces lo que queremos hacer ahora es, pues ahora que tenemos un conjunto nominal de parámetros, ahora sí lo que vamos a hacer es empezar a variar alrededor de ese conjunto nominal, es como si tuviéramos un sistema en sus valores operacionales. Entonces, a mí me gusta mucho, siempre uso este ejemplo de una piñata, o sea, ya que construimos nuestro modelo con lo decoramos y demás, con sus valores de parámetros nominales, ahora le empezamos a dar golpes. Queremos ver qué sucede si ahora distorsionamos el funcionamiento del modelo, por ejemplo, variando los valores de parámetros. Entonces, si se fijan, ya que tenemos nuestro modelo en un estado nominal, ahora podemos empezar a ver qué sucede si lo sometemos a diferentes tipos de perturbaciones, no solamente en parámetros, sino como veremos hoy también, estructurales, con ruido interno y demás. Entonces, lo primero que quiero comentar en este sentido es, una de las cosas que se hace y que no, en este curso no tenemos tiempo de ver, pero que quiero mencionar muy rápidamente, es análisis, algo que se llama análisis de sensibilidad paramétrica. Entonces, imagínense que tienen su espacio de parámetros, digamos, en R3, supongamos que tienen tres parámetros, no sé, quizás una constante de producción, una de degradación, una de migración, y entonces, por medio de optimización paramétrica, encontraron un valor nominal. Este valor nominal vive en este cubo de tres dimensiones, cubo, es decir, en tres dimensiones, porque pues podríamos variar, no sé, si es 1, 1, 1, pues podemos variar en dirección de cualquiera de los tres parámetros, ¿correcto? Entonces, ahora lo que se hace es justamente eso, vamos a explorar qué sucede si hago variaciones de mis parámetros alrededor de este valor nominal, y voy a explorar cómo, fíjense, este es mi valor nominal y este es un valor nominal a una cierta, perdón, un valor de parámetros a una cierta distancia del valor nominal, quiero ver cómo es el mapa, cómo se mapea el cambio en valores de parámetros con el cambio en las trayectorias. Entonces, una pregunta fundamental en biología de sistemas cuando utilizamos ecuaciones diferenciales ordinarias es justamente entender este mapa, esta relación entre el espacio de parámetros que repito, podemos pensarlo un poco como el espacio de genotipos y el espacio de las trayectorias resultantes, el comportamiento emergente que podemos pensar como los fenotipos. Entonces, quisiera, por ejemplo, entender si yo me muevo tantito acá, o sea, tantito a una distancia delta, ¿qué tanto me muevo en el espacio? O sea, ¿qué tan grande resulta mi divergencia de un comportamiento nominal en el espacio de trayectorias? ¿Sí? Entonces, esta pregunta forma una de las bases o de las grandes preguntas en biología de sistemas, otra vez, regresando a nuestro tema recurrente de robustez versus plasticidad, ¿no? O sea, yo quiero ver qué tanto se va a alterar nuestro fenotipo o lo que hace nuestro modelo cuando yo altero el genotipo. Entonces, para esto hay varias técnicas, algunas de ellas digamos que de fuerza bruta, otra de ellas bueno, donde se cuantifica esta relación entre qué tanto de la variación en las trayectorias es atribuible a la dirección, a qué dirección en mi espacio de parámetros. O sea, yo aquí, por ejemplo, quisiera saber cuál es el parámetro que más va a afectar las trayectorias. O sea, si yo, por ejemplo, varío tantito en esta dirección de P1, quizás aquí haga un salto bien grande y eso nos va a hablar de un parámetro que es muy sensible en nuestro sistema y que por lo tanto queremos ponerle especial atención porque puede alterar la robustez del sistema que estamos estudiando. Entonces, para identificar estos parámetros que son los más sensibles, se pueden utilizar entre muchos otros índices, uno que se llama, bueno, un índice que se llama índice de Morris que lo que hace es calcular de forma numérica las derivadas de las trayectorias en función, o parciales, en función de los diferentes parámetros en el sistema. Entonces, pues claro que entre más grande sea esta derivada, pues más grande va a ser la sensibilidad, ¿no? O sea, porque nos está diciendo en qué dirección del espacio de parámetros es el cambio más grande o más pequeño en el espacio de fenotipos o de trayectorias. Otra forma de medir esta relación es con algo que se llama índice de Sobol Martínez, me parece, que lo que hace es descomponer la varianza, o sea, básicamente se analiza o se filtra, por decirlo de una forma coloquial, qué de la varianza en el espacio de fenotipos o de trayectorias es atribuible a qué varianza en el espacio de parámetros. Entonces, pues si lo quieren ver así, este primer índice es más como de cálculo, por decirlo de una forma, y este es como más estadista, pero ambos nos quieren hablar de lo mismo, o sea, de qué tan sensible es mi sistema a variaciones en parámetros y en particular identificar posibles vulnerabilidades en nuestro sistema. Entonces, otro ejemplo, un ejemplo que a ustedes ya les parece conocido, incluso ya tienen su versión de tres dimensiones, es nuestro modelo de Lotka-Volterra que, pues, se puede uno igual como lo acabamos, bueno, como ya saben, metiéndole nuestro sistema de ecuaciones, los valores de parámetros y ahora súper importantísimo nuestros valores nominales de parámetros que obtuvimos por optimización paramétrica, pues básicamente evaluar, bueno, construir primero un hipercubo, en este caso tenemos cuatro parámetros, entonces le damos las cotas inferiores y las cotas superiores, o sea, construimos este cubito, en este caso, bueno, es un hipercubo de dimensión cuatro, y vemos y calculamos los índices de sensibilidad. Esto nada más se los muestro para que vean que nuevamente utilizando las paqueterías disponibles, en este caso una paquetería que se llama ODSensitivity, se puede fácilmente obtener los índices de sensibilidad para cada uno de los cuatro parámetros, y de hecho incluso se puede evaluar qué tanto esta sensibilidad cambia en el tiempo y graficar el promedio sobre el tiempo, la distribución sobre el tiempo, y aquí pues salta la vista que el parámetro más sensible pues es aquel que tiene nuestro índice de sensibilidad más alto, en este caso el beta. Entonces, pues esto en realidad hasta ahora seguimos con la parte determinista, solamente estamos empezando a generar un poco la intuición acerca de pues qué sucede cuando empezamos a perturbar nuestro sistema, ¿correcto? ¿Qué sucede cuando empezamos a variar alrededor de valores nominales de parámetros y demás y pues qué podemos decir y analizar? Entonces, quizás esta recapitulación lo habramos tenido que haber hecho desde el jueves, pero bueno, cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales ordinarias, modelos deterministas, siempre empezamos construyendo nuestro modelo, luego lo formalizamos, luego normalmente evaluamos los puntos de equilibrio, luego hacemos integraciones, luego optimización paramétrica y ya con eso nuestro análisis de sensibilidad paramétrica. Esto sería como un pipeline así, ustedes llegaron hasta acá, solamente quería yo volver a enfatizar la parte de optimización porque me parece que eso quedó un poquito flojo y añadir un poco una explicación sobre análisis de sensibilidad paramétrica porque esto nos va a empezar a abrir la puerta a evaluar la robustez de un sistema ante variantes alrededor de un valor operacional. Entonces, esto me lo voy a saltar, perdón, pero por falta de tiempo. Entonces, ahora sí empezamos con nuestro tema de ruido. Solamente quiero ver si, como no los escucho y no tengo ninguna, pero sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, aquí está. Gracias, fantástico. Es que se me va el internet por eso pregunto. Entonces, pues ahora sí empezamos a ver cuestiones de ruido. Ups. Entonces, fíjense, hasta ahora lo que hemos hecho es construir sistemas deterministas de ecuaciones diferenciales donde dada un conjunto de parámetros, un conjunto de condiciones iniciales, vamos a saber perfectamente bien, o sea, de forma determinista qué le va a suceder a mi sistema. Ahora, ustedes saben que en biología uno de los temas interesantes o uno de los temas, uno de los múltiples temas interesantes y recurrentes es preguntarnos de dónde sale la variabilidad biológica que observamos. Desde un punto de vista matemático, algo que nos sirve para empezar a pensar en esto, ya lo habíamos platicado cuando vimos modelos estocásticos en redes booleanas, podemos parafrasear o refrasear este concepto de variabilidad empezándonos a preguntar de dónde salen las distribuciones, o sea, ahora ya no nada más nos interesa los valores promedio, sino nos interesa entender las distribuciones de mi población. Entonces empezamos con un modelo así bien, bien sencillo. Entonces supongamos que tenemos, no sé, que queremos, que vamos al campo y lo que vamos a hacer es muestrear cuántos cocos hay por palmera. Entonces, pues va a haber algunas palmeras que tienen cero cocos, varias que tienen uno, coquitas que tienen dos y así sucesivamente hasta n, no sé, el máximo número de cocos por palmera y con eso podemos construir una distribución del número de cocos por palmera, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo muy bobo, pero hay que empezar por algo. Entonces, pues podemos empezar a construir esta distribución, vamos a campo y reportamos en, no sé, clase de ecología o lo que sea, pues no nada más el promedio, sino seguramente también la desviación estándar. Entonces, hasta ahora, con las herramientas que hemos visto, lo que podríamos intentar reproducir es el comportamiento promedio de esta población. Lo que vamos a hacer ahora es ver, bueno, pero a mí me interesa observar o reproducir o entender de dónde salen las distribuciones poblacionales. Entonces, para ello, hay al menos tres tipos de ruido que puedo yo considerar. El primero, lo acabamos de platicar, puede tener que ver con la variación en parámetros, ¿sí? O sea, este modelo que lo, digamos, podría yo modelar la producción de cocos en cada palmera de una forma bien sencilla, supongamos que tenemos una constante de producción y luego una constante de muerte o de que se cae el coco o lo que sea. Entonces, tenemos dos reacciones en nuestro sistema, una de producción, una de degradación y, pues, claro que puede haber variaciones en estos dos parámetros, en espacio de parámetros de dos dimensiones y las variaciones en estos parámetros, pues, me pueden llevar a variaciones en el comportamiento final o en la propiedad emergente, que en este caso es quizás el estado estacionario del número de cocos por palmera. O sea, tiene un poco que ver con esta exploración que decíamos acá, donde exploramos qué tanto la variación en el espacio de parámetros mapea o está relacionada con las variaciones en las trayectorias o en las propiedades emergentes. Pero esta no es la única fuente de variabilidad. Esta es una fuente de variabilidad muy importante y, de hecho, se llama ruido extrínseco y tiene que ver con aceptar que, pues, quizás esta palmera tiene, no sé, más auxinas o quién sabe qué es lo que sea. Seguramente no son auxinas, estoy diciendo pavadas, pero seguramente una palmera puede tener un contenido hormonal más alto que permite que produzca más cocos o quizás haya más polinizadores en cierta región que en otra. Todas estas variaciones en las condiciones de producción o en las condiciones en las que se dan las reacciones, todas las podemos englobar en variaciones, en parámetros y se denominan ruido extrínseco. ¿Por qué extrínseco? Porque es algo que viene de fuera, digo, donde esta palabra de fuera o dentro pues puede ser extraño. Otra vez quiero checar el internet, perdón. Pero saben a lo que me refiero, ¿no? O sea, algo que esté afuera o externo, por eso extrínseco, de el proceso que estamos modelando. Entonces, si tenemos variaciones en KP, pues quizás puede ser por la cantidad de polinizadores, si tenemos variaciones en KM, pues quizás puede ser por un factor externo que puede ser una plaga o algo así. Pero esto, como decía, no es la única fuente de ruido. También podemos tener ruido estructural, o sea, por ejemplo, decir, bueno, es que quizás esto es un poco relacionado a lo que veíamos en modelos booleanos, quizás podemos aceptar que los procesos que rigen o que gobiernan la dinámica de producción y muerte de cocos, pues no es solamente esos dos factores, sino quizás hay algún factor adicional que no he modelado explícitamente en mi modelo en mi sistema que puede estar afectando la dinámica. Entonces, este ruido estructural normalmente se lo podamos meter a nuestro modelo como algo que se llama ruido aditivo, de lo cual ya también hemos hablado. Y finalmente, y por eso quería insistir en poner un ejemplo donde tenemos una cantidad discreta de variable de estado, o sea, número de cocos, y además que es pequeña, ¿no? O sea, normalmente tenemos a lo más, no sé, ni idea, pero supongo que menos de 100 cocos por palmera, no tengo idea, pero supongamos que es una cantidad pequeña. En este tipo de sistemas hay otra fuente de ruido que juega un papel importante que se llama ruido intrínseco, que es un ruido que tiene que ver con el hecho de que de que los procesos en biología, o sea, las reacciones en biología son procesos intrínsecamente estocásticos que tienen que ver con la colisión entre entes biológicos que pueden ser cuando hablamos de procesos de biología molecular, por ejemplo, la expresión de un gen entre biomoléculas, pero incluso en el caso de ecología, pues tiene que ver quizás con qué tan con la colisión de, no sé, un mono que arranca un coco de una palmera con la palmera, ¿no? Entonces, este ruido intrínseco pues se modela, o sea, no tenemos que añadirle nada externo a nuestro sistema, ni variación en parámetros, ni variación en las tasas de producción y muerte, sino simplemente por el mero hecho de que tenemos que aceptamos que los procesos que rigen la dinámica de los sistemas biológicos son procesos estocásticos, ya desde ahí podemos recuperar parte de la variabilidad que se observa en biología. Entonces, tomando esto en consideración, pues podemos tener al menos tres fuentes de ruido, la primera es el extrínseco, lo que hacemos aquí normalmente es mostrar parámetros y condiciones iniciales de distribuciones. Entonces, así como lo vimos en el ejemplo de análisis de sensibilidad paramétrica, lo que hacíamos ahí era explorar variaciones alrededor de nuestro valor nominal y podemos construir la distribución que nosotros queramos, la menos informada sería una distribución constante, uniforme, perdón, una distribución uniforme alrededor de nuestro valor, es decir, decir que cualquier valor de parámetros a la izquierda o a la derecha dentro de cierto rango, es igualmente probable que el valor óptimo o nominal, pero también podríamos utilizar otro tipo de distribuciones como por ejemplo quizás una distribución gaussiana, no sé, la que a ustedes se les ocurra, también podemos modelar ruido estructural que sería ruido aditivo, donde aceptamos con humildad que no conocemos todos los procesos que afectan o que gobiernan el comportamiento de mi variable de estado y finalmente podemos también modelar ruido intrínseco por medio de algo que se llama ecuación química maestra que se modela o que se resuelve de forma o se aproxima de forma exacta con algo que se llama algoritmo de Gillespie. Entonces, todo esto pues nos mete directo y sin escalas al tema de las ecuaciones diferenciales estocásticas que nos permite responder muchas cosas entre ellas de dónde salen las distribuciones poblacionales. Entonces, pues bueno, esto es un tema que es, que ha sido estudiado muchísimo y ha entrado muy en auge en los últimos años, quizás en los últimos 20 años, desde el artículo de Ellowitz donde se empezó a describir la variabilidad en bacterias y pues ahora pues hay congresos enteros como este de acá donde se explora explícitamente el efecto de estocasticidad en sistemas biológicos y me encanta este texto de acá que justamente nos permite entender no solamente el comportamiento de una célula promedio sino ahora ya de poblaciones, bueno, célula o organismos sino ahora ya de poblaciones y otra vez no solamente del comportamiento promedio sino de otros atributos de nuestras poblaciones y ahora quiero mencionar que, bueno, seguramente ustedes lo saben bien, pero bueno, este libro que si no lo han leído por favor leanlo, es muy bueno, esto es uno de los grandes, grandes aportaciones de Darwin a la teoría de la evolución, o sea, justamente pasar de una descripción del comportamiento promedio de organismos a aceptar que lo que puede estar cambiando en el tiempo son propiedades de poblaciones, distribuciones poblacionales, entonces, pues es bien relevante no solamente desde el punto de vista matemático, de bioingeniería, sino también desde un punto de vista evolutivo entender y aprender a modelar sistemas estocásticos en biología. ¿Cuál es el libro? Perdón. Ah, perdón. Se llama El biólogo dialéctico que es de Lewis y Lewontin. Este de acá. Gracias. Nada. Entonces, pues uno de los primeros artículos en donde se empezó a explorar este ruido intrínseco versus extrínseco, por lo pronto dejamos ruido estructural afuera, es este de acá, el artículo que mencionaba hace un momento, que es el que abrió la, si se fijan, incluso este dibujito es simular a este de acá, ¿no? Que abrió la puerta a este tipo de estudios, ¿no? O sea, donde, pues básicamente tomándole fotografías o imágenes a células individuales en un cultivo, en este caso de E. coli, con diferentes marcadores, pues se empieza a observar no solamente que las células son distintas entre sí, sino que además son distintas al menos por estas dos fuentes de ruido, sea tanto ruido en el microambiente, si queremos, ruido extrínseco que pueda afectar el ruido en parámetros, o sea, ruido quizás en la abundancia de receptores en membrana o la abundancia de polimerasa, etcétera, sino también tenemos nuestro ruido intrínseco y pues bueno, si no han leído este artículo, es uno de los pilares de biología en sistemas, creo que, bueno, abre la puerta a una discusión grande, ya es muy viejo, seguro algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, pero me parece que sigue siendo interesante y las preguntas que plantea siguen siendo válidas, o sea, aquí lo que se hace es observar experimentalmente que hay al menos estas dos fuentes de ruido, intrínseco, extrínseco, incluso en bacterias, en sistemas totalmente controladas y abre la puerta a que, por ejemplo, en levadura también se empiecen a hacer este tipo de estudios y justamente a que en biología de sistemas, biología matemática, nos empecemos a preguntar de dónde salen las distribuciones y cómo se modulan. Esta pregunta de cómo se modulan es importantísima, aquí creo, quizás de hacer un pequeño paréntesis, tal vez más filosófico, donde nos preguntamos, pues, digo, podemos querer modelar sistemas biológicos solamente porque sí, porque nos interesa, pero en realidad una de las motivaciones, quizás no mía en lo personal, pero que ha fomentado el avance de la biología de sistemas en los últimos décadas, es justamente esta posibilidad de por medio de modelación matemática poder diseñar estrategias de manipulación de nuestros sistemas biológicos. Entonces, esto puede ser desde construcción de biocircuitos y ahí viene otra vez esta relación tan estrecha que tiene la biología de sistemas con la biología sintética, pero también, por ejemplo, el diseño de intervenciones farmacológicas, que es un poco más hacia la dirección de lo que yo hago, por ejemplo. Entonces, para esto es una pregunta bien fundamental entender, pues, no solamente de dónde sale una distribución, por ejemplo, si yo le aviento un antibiótico a un cultivo de bacterias, pues voy a tener una distribución de bacterias que responden o no, que mueren o no, quiero entender, pues, cómo le hago o, bueno, qué es lo que va, puede afectar que esas distribuciones tengan X o Y forma. Por ejemplo, quizás me podría interesar entender los mecanismos por medio de los cuales se generan distribuciones bimodales, ¿no? Esto nos puede hablar de estrategias evolutivas, como por ejemplo que algunas células van a responder, otras no van a responder. Esto ya lo empezamos a ver la semana pasada con modelos biestables, lo vamos a retomar en su versión estocástica pasado mañana. Pero bueno, son de las preguntas que nos podemos hacer cuando le metemos estocasticidad a nuestros sistemas biológicos y, pues, podemos empezar a preguntarlos, pues, ¿cómo le hago, por ejemplo, para que esta distribución tan gordita y con una variabilidad tan amplia se haga, pues, no nada más recorrer la media poblacional el primer momento, ¿no? Sino, pues, también hacer la distribución más delgadita, o sea, que haya menos variabilidad en el sistema. O quizás me interese lo contrario, quizás me interesa hacer mi sistema más variable, ¿no? Entonces, pues, para eso, pues, podemos simular nuestro sistema bajo diferentes condiciones de circuitería y ver si se ensancha o no la distribución poblacional, por ejemplo. Esto es uno de los, es un artículo bien bonito de Alejandro Colman de Universidad de Buenos Aires, donde, por ejemplo, a través de observar modulaciones de distribuciones poblacionales, cae en cuenta que quien está modulando aquí es una retroalimentación negativa en el sistema, ¿no? Entonces, pues, igual podemos construir un modelo con retroalimentación negativa, uno sin, y ver en cuál tenemos más o menos variabilidad. Entonces, otra de las grandes preguntas es ver, pues, cómo las diferentes topologías regulatorias, o sea, los diferentes circuitos regulatorios o módulos funcionales dan lugar a qué tipo de distribuciones, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, es el proceso de producción y degradación lineales que vimos, por ejemplo, en el ejemplo de los cocos, pues, quizás va a dar lugar a una distribución que pareciera una distribución normal, pero, por ejemplo, podría ser que si tenemos una configuración genética donde el ADN puede estar cerrado o abierto en, no sé, heterocromatina o no, entonces, la distribución se puede hacer más de colas largas, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las preguntas que nos empezamos a hacer cuando empezamos a incorporar, o que, bueno, estas son las preguntas que podemos empezar a responder cuando empezamos a incorporar estocasticidad a nuestros sistemas biológicos. Esto es también lo que les decía de cómo podemos modular las distribuciones en circuitos sintéticos, aquí otra vez con retroalimentaciones negativas, supongamos que tenemos un circuito así bien sencillito de un factor de transcripción que tiene una tasa de producción y de degradación, si yo lo inserto así nada más a una bacteria, pues va a tener una distribución ahí bien dispersa, pero si yo le meto un circuito de retroalimentación negativa y ahora lo modelo, pues vamos a tener una distribución muchísimo más, menos variable, ¿no? quizás quiera yo algo así, quizás quiera yo algo así, quizás simplemente quiero yo entender por qué esta distribución es así, por qué esta es así, quizás quiera yo deducir que si observo un sistema biológico que luce así, con poca variabilidad, quizás deduzco que debe haber una retroalimentación negativa que está controlando o regulando nuestro sistema, etcétera, etcétera, etcétera. También, esto es, como ya se los mencioné hace un momento, esto de modelos estocásticos es algo que se ha explorado muchísimo en el contexto de la resistencia a antibióticos, entonces, aquí el grupo de Natalia Balaban, que es un grupo muy, muy, muy fuerte en Israel, justamente estudia esto, tanto con experimentos como con modelación matemática, pues, cómo en diferentes cepas bacterianas, pues, cómo se, fíjense otra vez, modulación de distribuciones aquí, incluso la media poblacional, pues, parece, bueno, casi, casi, bueno, se parecen bastante, lo que claramente varía es las colas de la distribución, qué tan variables, cuáles, qué tan dispersas, o es, cuánta varianza hay, entonces, esto claro que nos interesa entender, si yo le, quizás, queramos ver que, cómo podríamos diseñar antibióticos, tal que, pues, realmente sí aniquile a la inmensa mayoría de la población y no deje cepas ultra resistentes en sus colas largas, ¿no? esto es algo que vamos a verlas el miércoles y el jueves, yo voy a estar con ustedes ambos días, es un tema que a mí me parece fascinante, porque, si se fijan, la semana pasada vimos este tipo de dibujitos, ¿no? de, 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 de diagramas de bifurcación con viestabilidad, que justamente nos, con el modelo de Angeli, por ejemplo, que veíamos sistema apagado o prendido y lo que veíamos acá es que, pues, este tipo de modelos deterministas nos pueden hablar de transiciones abruptas en sistemas biológicos, también entonces veíamos que cuando estamos en un régimen biestable, la distribución resultante muy posiblemente o probablemente sea una distribución bimodal, lo que observemos, pero incluso podemos ir más allá, podemos explorar marcadores estadísticos como de cómo va cambiando la varianza en el sistema dependiendo de qué tan lejos esté yo de estas bifurcaciones o en otras palabras en estas catástrofes biológicas. Esto se ha utilizado mucho en el grupo de Sheffer en Países Bajos para, por medio de análisis de tanto datos experimentales bueno, empíricos como de modelaje matemático e intentar deducir o predecir si va a suceder una catástrofe ecológica. Entonces, esto se ha hecho mucho, por ejemplo, para ver cambios de régimen en sistemas, en lagos eutroficados, cuando, para intentar predecir si una especie se va a extinguir, etcétera, etcétera. Entonces, para todo esto, pues necesitamos poder aprender a simular nuestro sistema de forma estocástica para poder extraerle los marcadores estadísticos necesarios para, por ejemplo, predecir si en mi sistema hay un alentamiento crítico asociado a, o que se va a ver reflejado en un aumento en varianza. Esta es la práctica que vamos a hacer el jueves que, bueno, entonces solamente la empiezo a mencionar desde ahora. Entonces, ahora sí vamos a empezar a, a modelar para ello, me parece que leyeron, no me acuerdo si para hoy o para mañana, perdón, un artículo de este señor. Este es, este libro es muy, muy bueno. Bueno, además de este libro, don Wilkinson también escribió varios artículos. Este libro ya va en su edición creo que tercera, esta es de la primera edición, ya hay versiones actualizadas y algo bien bonito de su trabajo es que siempre todo el código lo pone disponible para todo el mundo y está en R. Entonces, está muy ad hoc de lo que estamos viendo nosotros. Entonces, la idea general es que ahora, si antes, o sea, hasta el viernes generábamos una sola solución de nuestro sistema dinámico que representa o que asumíamos que era representativo de la población, o sea, quizás representa el promedio poblacional y asumimos que es representativo de la población completa, que puede o no ser cierto, como acabamos de ver, o sea, si las distribuciones están gorditas, pues no va a ser tan cierto, ¿no? o sea, no va a capturar la heterogeneidad o la variabilidad de nuestro sistema biológico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a generar familias de soluciones y estas familias, pues, lo que van a representar son individuos o entes, células, por ejemplo, en una población biológica. Esto ya lo empezábamos a ver cuando veíamos modelos booleanos, ¿no? O sea, que simulaban una vez y generaban una trayectoria, entonces era como, ah, pues esto es una flor, ¿no? Una flor que va a generar su, bueno, un meristemo que va a generar una flor, perdón. Luego lo modelan otra vez y otra vez y otra vez y cada una de estas realizaciones corresponde a un individuo de nuestra población y desde un punto de vista matemático se llaman realizaciones de un proceso estocástico como si fueran muestras de un sistema estocástico y colectivamente estas realizaciones lo que van a generar son distribuciones poblacionales, ¿sí? Entonces es como si empezáramos a reconstruir toda la población con su distribución a partir de realizaciones o de simular los individuos de la población. Digo, esto es de idea general cuando utilizamos algoritmos en fuerza bruta que es lo que vamos a hacer aquí porque nuevamente si en modelos deterministas teníamos poca esperanza para tener soluciones analíticas pues cuando hablamos de sistemas estocásticos menos todavía. Entonces vamos a empezar con un ejemplo sencillo espérame un momento nada más porque necesito tomar entonces lo que vamos a ver mañana es justamente este ejemplo sencillo que ya hemos platicado que tiene que ver con un sistema bien sencillito de producción y degradación. Entonces rápidamente si yo les preguntara bueno pues ¿cuál sería el modelo determinista? Pues en tres patadas lo pueden escribir así ¿no? Tenemos la derivada de C número de cocos en este caso está afectado positivamente por una constante de producción de grado cero menos una tasa de degradación que es un término de grado uno que depende linealmente de la cantidad de cocos. Entonces este modelo determinista pues básicamente lo que representaría o lo que quiero que ustedes vean que representa es el promedio poblacional ¿sí? Es lo que van a ver mañana spoiler alert pero vamos a adelantar un poquito lo que esperamos observar. Entonces en el modelo determinista pues sabemos perfectamente bien cómo analizarlo cómo sacar su punto de equilibrio incluso este sistema tiene una solución analítica que en este caso no vamos a platicar más al respecto por cuestiones de tiempo siempre nuestro problema en el curso intensivo entonces lo primero que podemos hacer es simular ruido extrínseco por medio de simplemente muestrear parámetros y condiciones iniciales a partir de una distribución entonces esto se los voy a mostrar muy rápido porque es algo que ya saben ustedes hacer perfectamente bien le metemos nuestra ecuación diferencial ordinaria un sistema completamente determinista luego le metemos valores de parámetros nominales los que quizás sacaron de una optimización le decimos cuánto tiempo van a integrar el número de iteraciones o sea cuántas palmeras van a ir a muestrear o sea el número de realizaciones de mi proceso estocástico y luego empiezo a generar una matriz donde voy a guardar las diferentes realizaciones de mi proceso estocástico y para cada otra vez esto es muy fuerza bruta pero para cada una de estos elementos de las iteraciones lo que voy a hacer es muestrear mis vector de mis parámetros de una distribución en este caso normal y voy a simular mi sistema de mi ecuación diferencial y voy a guardar esos valores quizás solamente los valores finales y voy a construir con eso un histograma y lo que observamos con ello esto serían las diferentes realizaciones de mi proceso estocástico y si mapeamos el valor al final de los tiempos al tiempo 10 cuando ya siempre estamos en equilibrio lo que observamos es esta distribución alrededor de un valor promedio de una media que de hecho coincide con la solución determinista con perdón con la solución con mis parámetros nominales de mi sistema de ecuaciones entonces algo así se puede hacer digo este es un ejemplo muy sencillo se puede hacer para ejemplos para modelos más complicados y también van a resultar distribuciones que pueden ser más más complicadas y lo que van a ver mañana porque hasta ahora pues esto es simplemente simular un sistema de ecuaciones determinista 50 veces muestreando de parámetros nada que no hayan visto desde la semana pasada lo único que quiero que pongan atención por último es cómo simular ruido aditivo entonces para ello vamos a utilizar un comando otra vez de grind esto lo verán mañana con más cuidado bueno lo verán mañana en la mañana por más cuidado y lo podrán discutir en clase donde pues otra vez metemos nuestro modelo como ya saben como una función en este caso es el modelo de Lotka Volterra que conocen ahora mejor que nunca después de su examen le meten parámetros nominales le meten condiciones iniciales y luego lo que van a hacer es meterle un ruido gaussiano a ambas variables es decir lo que van a decir es en cada uno cuando yo integre mi ecuación diferencial en cada delta t pequeño intervalo de tiempo voy a perturbar mi solución bueno mi trayectoria dinámica para arriba o para abajo del valor que hubiera obtenido deterministamente a partir de muestrear bueno en qué dirección pues la dirección me la va a dar un número que muestre yo de una distribución normal y esto se hace facilísimo utilizando grind este algoritmo se llama algoritmo de Euler Maruyama que lo que hace es pues justamente esto agregarle ruido aditivo a mi integración numérica y con esto pues otra vez voy a obtener diferentes trayectorias puedo hacer por ejemplo 50 iteraciones y lo que obtengo es pues cada iteración de mi modelo de Lotka Volterra va a lucir diferente a la otra y pues si dibujo o si hago este ejercicio 50 veces puedo graficar las distribuciones y nos vamos a fijar que el promedio o la media poblacional va a coincidir con mi estado estable del sistema determinista entonces esto es lo que van a ver el día de mañana este creo que bueno como siempre no no no